La abuela, pijo de tu poca por encima de tu salamba Pico de tu salamba, tu sosético y para Por eso el Нетr Volk Vega Él Miren tu la inicial Son como el A Son como el A Son Eso Son como el B Con esta niña Son como el A Son como el A Son como el B Que no quieren regular Como el Couchado Es decir tipocrisia Bulls Que se borra Que se roben su abuela Tenidos bien más raros que te pones ahí bajo el Gabriel A busesarse que me pones tu ásea Esoividade, por la espera de las maras El silo a la mente que me pares Sería para canopy 하는데 del alegro Sentiendo ni me va a poder Kay Que me vuelva en la cabeza Que me han convertido Сuste en el respiro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!